De todo eso vamos a hablar, pero déjeme que le diga donde estoy parado desde el punto de vista editorial. Mire, el acto de homenaje, después vamos a ver algunas de las cosas que dijo Alberto Fernández, hoy en la cancha de Morón, también fue un intento más de endiosar a Néstor Kirchner. Pero me gustaría darle otra mirada, un poco más periodística, más independiente, ¿no? Además de las imágenes que podemos ver, no quiero faltarle el respeto a Néstor Kirchner, porque obviamente está muerto y no me puede contestar. No quiero ser ofensivo con su familia, que hoy lo recuerda a 11 años de su fallecimiento. Frente al dolor por la pérdida de un ser humano, hay que ser muy prudente. Creo que no hay muerte buena, yo no celebro la muerte de nadie. Ahora, tampoco quiero dejar de cumplir con mi tarea, que es buscar la verdad, siempre desde la mirada crítica hacia todos los poderes. Le digo la verdad, yo no creo que la desaparición física transforme en ángeles o próceres a las personas que en vida no lo fueron. Fueron muchas las alabanzas, las apologías de hoy, que en su afán de transformar a Néstor en un mito, han malversado la realidad. Tal vez me equivoque, pero no lo veo a Néstor en los homenajes de abajo hacia arriba. Todo lo contrario, lo veo celebrando desde arriba, desde el aparato del Estado, hacia abajo, como ha ocurrido todos estos años. Yo no vi grandes movilizaciones en las barreras humildes, emocionadas por la ausencia de Kirchner. Es la verdad. La cosa fue de arriba hacia abajo, impuesta desde el gobierno, y no surgió como algo espontáneo del ciudadano de a pie. Mire, bautizaron Néstor Kirchner a todo, represas, calles, avenidas, plazas, y hasta cuestiones las más insólitas, que prefiero no mencionarla. Pusieron una estatua de Néstor en Santa Cruz, y hasta entronizaron en el CSK una copia, ahí le estamos viendo, que la trajeron desde Ecuador. Le recuerdo que esta última fue retirada del edificio de UNASUR por votación de los legisladores ecuatorianos que no quisieron tener un símbolo de la corrupción en su tierra. Digo para que estemos atentos a este tipo de cosas, ¿no? Porque se quiere decir todo lo contrario, por supuesto, de instalar una situación absolutamente distinta. Yo no creo para nada en esa idea que algunos quieren instalar, que dicen que Cristina es mala, pero Néstor era bueno. Por el contrario, creo que ambos formaron un sólido equipo para acumular dinero y poder con una codicia pocas veces vista. Han sumado millones y millones de dólares y cargos en todos los niveles del Estado con una obsesión enfermiza. El momento en que Néstor se abraza erótico, casi enamorado, a una caja fuerte, y entra en éxtasis, lo dice todo. ¿Se acuerda usted? No veo otras cajas. Éxtasis. ¿Vos sabés que esta? ¿Eh? Estaba allá y le hicieron abrir. ¿Te aclaró? ¿Lo has filmado? Sí. No. No, te aclaró. Sí, es que me metieron a la droga. Éxtasis, ¿no? Hay decenas de investigaciones rigurosas en la justicia que prueban la asociación ilícita con la que se enriquecieron, saqueando al Estado. Cristina y sus cómplices van a tener que explicar esto en por lo menos seis juicios orales. Salvo que concreten su plan de poner a la justicia al servicio de insumplonidad. Bueno, están trabajando aceleradamente en eso. Veremos cómo le va. Todo el mecanismo de la estafa fue idea y dirección de Néstor, pero cuando murió fue Cristina la que heredó. Por un lado la fortuna y además continuó con ese plan sistemático de la cleptocracia, de los sobreprecios, las coimas y el lavado de dinero. El robo del siglo comenzó desde el mismísimo desembarco de los Kirchner en la propia política santacruceña. Ellos utilizaron todos los mecanismos posibles hasta convertirse en la familia que más robó desde el poder municipal, provincial y nacional. El armado que mostró la causa del cuaderno de las coimas es de una precisión de relojería. Ahora, a gran escala, el latrocinio, recién lo comentaba el doctor López Murphy, tuvo un pico con los tristemente célebres fondos de Santa Cruz. Entre pitos y flautas se hicieron de más de mil millones de dólares, mil millones de dólares, que se esfumaron en el aire. Nadie vio nunca una boleta de depósito, un papel que demostrara en qué banco estuvo ese dinero, esa fortuna, qué intereses percibió por ese dinero. Jamás hubo una rendición de cuenta, todo fue oscuro y trucho. Néstor, también lo recordaba López Murphy, me acuerdo que mostró la boleta electoral, en siete oportunidades compartió la boleta electoral con Carlos Menem. Y lo elogió además en un acto donde estaba Cristina al lado como uno de los mejores presidentes de la historia. No se puede olvidar esto. Hoy debemos reconocer que pocas veces, o casi diría con toda seguridad, que desde el paso de aquel gran general, hubo un presidente que haya escuchado tanto a la Patagonia Azul y a Santa Cruz en particular. Hay que comparar a Carlos Menem con el gran general, que obviamente era Perón. Para ir cerrando, es cierto que Néstor tenía mayor habilidad que Cristina en el manejo de los caudillos, de los ponteros políticos. Es verdad que era más astuto para mover las piezas de los intendentes y los gobernadores y disciplinarlos con látigo o billetera. Era alguien mucho más pragmático en el manejo de los porotos electorales. Pero bueno, eso no lo convierte en un estadista, y mucho menos. Cristina ha sido, yo diría, mucho más dañina que Néstor en lo económico, en la multiplicación del autoritarismo también. Su marido fue prolijo en las cuentas fiscales al principio, en los superávit gemelos. Se acuerda que con Roberto Lavagna fue bastante cuidadoso, incluso en el tema de los niveles inflacionarios. Cristina es peor que Néstor en la construcción política, también en la economía. Pero eso no convierte a Néstor en un héroe, por más relato que lo inventen. Los niveles de autoritarismo son intenciones hegemónicas y fueron paridos por Néstor y continuados por Cristina. No creo que Néstor haya sido un santo y Cristina un demonio. Creo que ese matrimonio presidencial es igualmente responsable de haber instalado el odio y la división entre los argentinos. Y en el plano de los derechos humanos, bueno, vamos a decir toda la verdad, con todas sus aristas. Ese Néstor que bajó el retrato del genocida Videla es el mismo que ignoró el tema de los derechos humanos durante la dictadura muy avanzada de la democracia mientras fue intendente y gobernador. Néstor se aprovechó, además de una nefasta ley de la dictadura, y se dedicó a embargar las casas de los deudores como un abogado voraz y usurero. Yo comprendo que para muchos jóvenes cristinistas, para la propia vicepresidenta, este es un día más importante que el 17 de octubre, que lo llena de tristeza. Se cumplen 11 años del fallecimiento del fundador del kirchnerismo, que parafraseando a Lenin, es la enfermedad infantil del peronismo. Aquel entierro fue una puesta en escena imponente y el mausoleo donde descansan sus restos es todo un símbolo. Da vergüenza ajena verlo, fíjese lo que es eso, el mausoleo donde descansan los restos, por lo faraónico de ese edificio, al lado de esas humildes tumbas de los santacruceños de a pie. Y además porque el que lo construyó, se lo regaló y luego lo custodió con su seguridad privada, fue Lázaro Aes, amigo, cómplice, empleado, testaferro, como usted quiera. Ahora, insisto, Néstor no es un prócer ni un salto, no volvió, pero fue millones, no fue Ángel, fue relato. Le doy mi palabra y le pregunto, le pregunto al doctor Ricardo López Murphy, ahora vamos a escuchar a Débora, por supuesto. Bueno.